¡Qué bueno que llegaste! Ahora sí, ya podemos comenzar, comenzar... Sean bienvenidos una vez más a TurboFostom, yo soy Chad, el día de hoy traemos una nueva serie de este juego que se llama Dragon Ball Z Kakarot, donde nos tomamos totalmente el papel del buen Goku, o como es mejor conocido como el Kakarotos. Así le dicen que he pasado de lanzas con sus jefes, sí, ya lo sé, sí estuvo muy horrible, pero es héroe de la infancia de muchos muchachos. Mira nada más, ya se puso la cancioncita locochona, el rival de Son Goku. Me gusta hacer entrenamiento de imagen. ¿De imagen? De vez en cuando. Vamos a ver, vamos a ayudarme con eso. Ya sé que Goku, el chiste de Goku es pelearme, el chiste de Goku es darse en su madre, para eso vive. Apenas va a comer, o sea, tiene que madrearse antes y ya después traga como pinche loco, ya saben, ¿no? Mira nada más. ¡Uy, qué pinche! ¡Ay, cabrón de volada! Empiezan los chingadasos. Pero es de tantito, mira. Precisamente es lo que quería saber, ¿con qué chingas se juegan? Esquivar, atacar, ataque de ráfaga y cargar ki. Ya estamos, muchachos. Ya estamos, a ver, unos pinches golpes. ¡Onda la osa, muchachos! Como en las pinches caries, muchachos. O el anime, ¿para qué no se mojó de nadie? ¡Vérate, cabrón! Hijo de todo, me dios unos chingados. Espera, aguanta, 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 vara. ¡Vérate, para ti, hijo de todo! ¡No, no, no! ¡Sáquese, sáquese! ¡Ándele! ¡Pum, pam, pam! ¡Órale, cabrón! ¡Ah, por qué se me hizo! ¡Cómo es que ese power bien bonito! ¡Ah! ¡Ey, ey! ¡Ándele! ¿Qué, qué voy a cargar, muchachos? ¿Por qué necesitas el pinche poder, cabrón? ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Nos chingadas! ¡Cómo no, papá! ¿Cómo no? Vamos a aventarle un... Mira, piedra, papel o tijeras. ¡Ah, chinga! ¿Y ese que muera? Espérame, espérame, ya, ya. ¡No, no, no, no! ¡Ah, qué buen madras! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahora sí! ¡Pero, pero, tijeras, papu! ¡Arale! ¡Ahora! Nunca me deja dejar como chingados, ¿no? ¡Ahora! ¡Es un pinche carota, muchachos! ¡Bum, chagalaca! ¡Soy mejor Goku que el Goku de la serie, cabrón! ¡Aaah! 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 ¡Halándole pinches soberbias! ¡Ven acá, cabrón! ¡Ven acá, cabrón! ¡Ven acá, cabrón! ¡Ven acá, cabrón! ¡Aaah! ¿Por qué no puedo? ¡Tengo que esquivar a huevo! ¡Bueno está! ¡Cabrón! ¡No, no, no, no! ¡Aaah! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ay, hijo de ese! ¡Canzó, muchachos! ¿Pero qué crees? ¡Nosotros no estamos cansados! ¡Aveja, meja, perro! ¿Por qué no la carga más chido? ¡Pero me dajes a cargar con Toki! ¡No, no! ¡Vamos a ver! ¡Mero, pedo, tijeras! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Hijo de este, pinche, perro! ¡No tengo power! ¡No tengo suficiente power, muchachos! ¡Para ventarle un pinche power! ¡Bien asqueroso! ¡Oh, sí, perro, no! ¡No, no, no! ¡No me vencerás nunca, Piccolo! ¡Dale, tranquilo! ¡No! ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡Ay, coda! ¡Ahora sí me diste, cabrón! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Mira, mira cómo te esquivo, chavo! ¡Mira cómo te esquivo! ¡Nada! 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 ¡Ahora sí, perro! ¡Güey, me quitaste mi momento! ¡Oh! Al recibir daño o infligirlo se rellena tu indicador de tensión ¡Ah! ¡Mira nada más! ¡Va, pero ya le estoy ganando, mi chavo! ¡Gracias! ¡Ahí estoy! ¡Oh, coda tu madre! ¡Quiero hacer eso de piedra a papel o si dijera! ¡Se me hace interesante! ¡Cabrón! ¡Pérate, espérate! ¡Uno chiquito, no chiquito! ¡Yo también me la sé! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ay, cabrón! ¡Ah, qué pendeche! ¡Qué mala madrisa! ¡Me está metiendo como... ¡Qué hijo de su madre! ¡No, no, no! ¡Me la jode tu madre! ¡No, está muy cabrón un pico, ¿eh? ¿Sabes qué decir? ¡Oh! ¡Ah, sí, cabrón! ¡Toma! ¡Tiene papel, las tijeras! Creo que perdí, porque no le hice ni madres ¡Atácame, lo con... ¿Qué crees que estoy haciendo, cabrón? ¡Es que me fui a entregar bien asqueroso! ¡Ah, por fin! ¡Remate! ¡Pum! ¡Ah! No sé qué fue... ¡Ah, perdón! ¡Ah, se quede! A ver, carnalito, ¿qué tranza? ¿Qué traes? ¡Kamehameha, perro! ¡A Wilfs! Creo que le gané O ya se acabó aquí la pelea Y todos somos amigos, de nuevo ¿Somos amiguitos? ¡Oh, ya me morí! No, 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 estoy recordando nada más ¡Ay, qué bonito es recordar! ¡Chingada! Un pinche golpe ¡Pum! Al hígado de la nostalgia, muchachos Todas esas madres Las viví bien, cabrón En el canal 5 Que también se pasaban de lanza Esos güeyes En el pinche canal 5 Porque te Ponían un capítulo Chido de Dragon Ball O sea, seguías toda la serie ¿No? De repente ya Dragon Ball Z Te decía ¡Ah, mira! Pues buen pedo Y de repente repetían Toda la pinche serie Sin avisar, cabrón ¡Mamés! Tenías que verla, huevo Tres veces Antes de llegar a un capítulo nuevo Mira, ahí está Raditz El hermano de Goku El más El hermano más calvo de Goku ¡Ah, cabrón! ¿Ya tan rápido? No falta mucho Para que este planeta sea nuestro ¡Hombre de pelo largo! ¡Ja, ja! ¡No mames! Es obviamente Vegetar Y ese es Nappa ¡No mames! Vaya nerd Que soy ¡Chingada madre! Todo esto sale Pero A ver, pregúntame ¿Cuál es la pinche este... ¿Qué significa hipotenusa? Ni madres No sé No sé de fórmulas No sé Pero Huevo Picoro Este... Raditz Pegueta Cosas Rapat Me voy a saber todo ¡Chingada! Creo que mi hermano pequeño cagado Le enviaron a otro planeta Seguro sigue ahí Estos cabrones andaban Partiendo madres Por toda la vida ¿Eh? Si a webs A webs Pues quién sabe Mi chavo Es que Tienes que ver Que tranza Creo que se llama Tierra Casualmente Tranquilo Va a ir a ver Que tranza Va a dominar A los humanos Va a partir De sumar Pues Es que no es como tú Mi chavo Goku tienes de buen corazón Chingada ¿No viste que cayó Y se dio un Madrazo en la cabeza? O sea Si en ese Madrazo en la cabeza Estríamos hablando De que Goku Sería rey Y amo De la tierra El ataque De los Saiyans De los Saiyajin ¿Es Gohan? Ah Todo fue un pinche alucino ¿Qué pedo? Goku Andas en drogas Amigo ¿Papá? Papá Vamos a casa O mamá Se va a cabrear Se va a cabrear Mucho con nosotros Aguanta Me estaba Dando un pinche Viaje Son de loco Si Un tipo que se llama Piccolo Va a ser tu maestro Es más Va a ser tu padre Porque yo me voy a ir Al cielo Y a otros lados Así es que Quierolo mucho No manches Vas a ser muy fuerte Mi amigo Lo harías muy bien Si entrenaras un poco No creo que mamá Le haga mucha gracia A eso Ay puta Se me había olvidado De la chichi Me pidió que le consiguiera Un bilk Como se conoce En latinoamerica ¿Cómo he podido acordar? No he podido acordarme Rayos ¿De qué se trata esto? ¿Vamos a pelear O vamos a conseguir cosas? Pescado Y manzanas Como chingados No, yo me rifo Yo me rifo Vamos a ver Ese Gohan Está lleno de energía Chingada Madre Es mi hijo Carambas Ajá Ajá Ok Creo que si leí bien Ay cabrón A ver Ya tengo una manzanita Un brote de bambú ¿Para qué chingados Va a querer un brote de bambú Caro Digo cabrón No sé qué chingados Dije ahí A ver Vamos a ver Ah mira Tengo mirilla Voy chingado ¿Cómo eres? Ah ya A ver Salto Salto Eso Se siente bien Pinche loco Déjamelo a mí Me quiero saltar Como pinche loco Vamos a ver Vamos al agua Ajá Indicador de aire ¿Por qué yo quiero entrar? ¿No puedo entrar? Ah que cabrón No me dejen De entrar No se voltea el cabrón Vamos a ver No quiero No me estoy viviendo El sueño de ser Goku Muchachos Disculpen mi pinche fanatismo Pero si estoy muy cabrón La verdad Para que les miento Examinar Correr Vamos a correr Yo te gano perrín Tengo pinche super velocidad Papá Ah cabrón Wow Ay Ya me perdí Gohan Ayúdame Ah no ya estoy aquí estoy Aquí estoy Si tiene un chingo de miedo Ya voy a ver mi hijo No Hondo la hoja Porque salte un poquito Bueno estoy como cuando el pinche Ginyu se pone en el cuerpo de Gohan Digo de Goku Que siente el poder por todos pinches lados Vamos 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 ya rápido Tenemos que llevarle las pinches cosas Pero primero Ah vamos a pescar Pues es que a ver de la casa No te puedo cargar Es que 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 está muy pinche lento Carmen Ya subiste su cabecita Ahí está Ah 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 Gohan Chingada madre Estás muy lento hijo Mira esta camino Contigo Empújame 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 Ahí está Y ahí va con él No mames Estás bien pinche lento hijo Tranquilo Sin Yolanda Mari Carmen ¿Dónde estás? Ya lo perdí Ni modo hay que hacer otro Hay que hacer algo Ya lo perdí Aquí está este cabrón Perdón 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 Caminas bien pinche lento hijo A ver No puedo llevármelo seguro A ver Ven aquí cabrón Ey ey Gohancillo Gohancillo Ya se murió Ah no No puedo andar más Te cansas rápido Es que si estás bien pinche débil hijo Ale Eso Qué bonito Padre hijo Qué bonito Ey ey No puedo correr No puedo correr Falta Falta Hijo de tu madre Nada más me andabas pinches engañando Y por eso lloraste cabrón Y por eso dime lloraste hijo de tu madre Mmm Mmm Ah va a ser un pinche sabelotodo Mi amigo Eres rarito Jejeje Eres un gandalla cabrón No porque a ti te gusten los pinches madrasos wey Es porque todos van a ser como tu hijo Exacto exacto Ahora que lo pienso es la primera vez que pescas verdad La primera vez que hace cualquier cosa Ah mira hay animalitos de tu lado Va a ser divertido Vamos a pescar algo Mi chico que se clavaba Nadaba Sacaba un pinche pescado Como de 7 toneladas Y aún así se lo desayunaban nada más O sea ni siquiera era como de wey Tenemos comida para un mes yo creo Puro pinche pescado Pero bueno Ne 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 Aparecía el rato en el almuerzo Nada más con un pinche este ¿Cómo? ¿Puedo usar la cola para pescar? Ajá Ya verás que es fácil La verdad es que hace mucho que no lo hago Porque ya no tengo cola Pero se lo dije a mi amigo Bulma Y me hizo una cola Una cola improvisada para pescar ¿No es increíble? ¿Qué vas a hacer Goku? Esto ya me está sonando muy raro Mi amigo Esto es muy raro Mi amigo A ver Pues aquí Vamos a pescar A ver usar sebo ¿Qué es usar sebo? No tengo seis puntas Pescar Bueno Vamos a ver ¿Qué es eso Goku? ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde lo introduciste Goku? Y mueve la coleta Ese cabrón O sea Esta cola la hizo Bulma Según ¿No? Andale cabrón Oh hijo de tu madre Andale Ya ven Pinche pescadote ¡Órale cabrón! ¡Uhm! Le rompí la espalda Le rompí la espalda Y ahí quedó Pinche Magikarp Gigante Magikarp Manga Y a la mente De Toriyama Chingada madre Todo esto pasaba En su mente Si no lo viste En la serie Es porque está En la mente De Toriyama Muchachos ¿Ya no? A ver eso que es Vamos a pescar Digo a cocinar Muchachos Vamos a pinches Cocinar Para llevarlo Checito Para que no se encabrone La chichi O la milks Pescado magro Gigante Dale Dale Muchachos O sea Esta madre Nos va a curar Durante el juego O simplemente Es porque sí O es para subir Nuestras estadísticas No entiendo bien El juego Ya lo iremos Entendiendo Muchachos Mira ya comimos Nos valió madre Comimos Sin esta chichi Sin la chichi Rayos Se va a encabronar ¿Eh? Je Llegarse la tripa Con pescado fresco A Whips Quedó sabroso Vas a tener que tragar Sabroso ¿Eh? Los Saiyajines Tragamos Como cerdos Muchachos Pero entrenamos Al triple También me lo he pasado Genial Te agradezco la ayuda La próxima vez Te enseñaré a pescar Y lo haremos Juntirris Padre e hijo Me muero de las pinches Pes ganas Caramba Parece Wey Si es muy emocionante Ya verán Los chingadas Que le esperan Al pobrecillo Pero bueno Mientras Pescar es lo más Emocionante Que ha hecho En su asquerosa Y diminuta vida Ay pendejo Adelante Muy caro El nivel general De los emblemas Ajá Venga 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 No entendí nada Y después Me tomará mucho Entenderlo Muchachos Disculpenme Si acaso Este A ver Que veo Goku No lo puedo seleccionar Detalles del alma Ay que bonito Un panel vacío Vale Ahí está Y metemos a Gohan O sea Va a ser como Como un equipillo Ahí O que chingados Y lo ponemos ahí Chinga su madre Ahí está Mira nada más Subimos de rango No creo Quién sabe Cómo chingados Eso es todo Entonces si vamos a ir Creando lazos Que nos va a hacer Más pinche fuerte Ah mira nada más O sea Después podemos Reemplazar a alguien Con él Yo creo que sí ¿No? Ya me dio un texto Sagrado Güey Vamos a dárselo Como regalo Pinche regalo Yo ahí Chingón Toma mi chau Órale Ya subió Nuestro nivel Mira Ya nada más Oye está Está muy completo Este pedo Yo pensé que nada más Iba a hacer Camina Pégale Y ya Vamos al demonio Entonces ¿Qué muchacho? ¿Nos vamos o qué tranza? De hecho De hecho Muchacho Vámonos Vámonos a casa Para terminar Este pedo Nada más Ojalá No nos madreen Ya comimos Aparte Nos valió Un chingo De madre Allá vamos Nube voladora Ahí viene Ahí viene Mira nada más Qué bonito Es solo para personas De buen corazón Muchachos Ya se los dije Un dinosaurio Qué bonitos Se me olvidaba Que viven En una pinche tierra Con dinosaurios Cabrón Ya después Como que se les va El pedo ¿No? Ya no sale Ningún pinche dinosaurio O viven mucho Ahí Como que en la zona Este Más remota ¿No? Ah voy a manejar Qué loco Pensé que era una Más cero Uy Qué bonito Qué bonito Recoge estas madres Oh Diablos Oh Qué bonito Ah Qué pedo Y ahora Cómo chingados Ah ya Ahí está Oh Qué nomás Qué pinche bonito Chingada madre Eso Se me quise subir A la nube Volatator Muchachos Ya vieron Solo con el corazón Purísimo Muchachos Una purísima concepción Hay un chingo de cosas No tengo que agarrarlos todos ¿Verdad? Nada más simplemente es como Como entrenamiento O algo así ¿No? Ay cabrón Ah Casi me estrello Uuuu Ya íbamos a pinches Sacar una bulladura Bien cabrón A la nube voladora Uy No se le esperaban esa ¿Eh? Dicen que si la boyas Ve la pagas Quién sabe quién sea ¿No? Pero Pero es mejor No averiguarlo Muchachos Simón Vamos 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 Ya a la casa ¿Dónde está la pinche casa? Va a empezar Wey Mi casa Se la robaron Ahí estaba ¿No? Demonios ¿Y mi casa? Ay cabrón Otra vez se iba a chocar Ahí la vi Ya la vi Al rato salimos Salimos a dar una pinche vueltasota más Ojalá que esas madres Mira ahí hay una de otro colorcito Voy a agarrarla muchachos Con su permiso Con Superman Allá voy Eso Eso Mames pinche Lube voladora Tiene una Una ¿Cómo se llama? Tracción bien cabrona Da vueltas en L Así Ya está bien Emperrada Chingada ¿Qué te dije cabrón? Así tenemos comida Ah que buen Ahí está La buena Chichi O Milk Esposa de Son Goku También Eh pues Entrenamos un poquito Bueno Entrenamos Me usó Ella Nada más yo Porque Gohan Nada más caminó Y Ah mira Le vamos a llevar con Roshi Era hoy Por supuesto Y Ray se me olvidó Ese pinche Goku Es como yo Se me olvidan Todas las pinches cosas Que hago Y que digo Es lo peor Que bonita Pídele que te haga algo de comer Que bonita Ha de cocinar Muy rico Esta Esta Milk Pero Aquí vamos a dejar Este primer capítulo De esta serie De Dragon Ball Kakarot Si llegaste hasta aquí Considera suscribirte Y regalarme un gran like Si te gustó algo del video Vamos a continuar Esta serie En un nuevo capítulo Nos vemos Yo soy Chad Bye